Música Este sábado el puente colgante de San Juan del Sur colapsó cuando circulaban por él cientos de turistas nacionales Al menos cuatro personas resultaron con lesiones y otras cayeron al agua en el momento en que se desplomó la construcción Se cree que el incidente se produjo debido a que el puente que se inauguró en 2010 tiene capacidad para 100 personas y eran 200 los turistas que se encontraban sobre él Música